Era hace una vez un joven llamado Ángel, el cual trabajaba en una empresa de sistemas computacionales. Desempeñaba un gran puesto, ya que él era un excelente programador. Un día, sin previo aviso, la empresa cerró debido a causas económicas y a una mala administración. Esto causó el despido de todos los empleados, entre ellos Ángel, el cual adoraba su trabajo. Ángel intentó buscar trabajo, pero debido a la crisis económica, no pudo encontrarlo. Las empresas a donde fue, no pudieron proporcionarle un puesto, como el que él tenía. Y esto hizo que cayera en una gran depresión. Era tanta su depresión, que él decidió salir a dar un paseo, sin rumbo alguno. Vagando por la ciudad, se topó con una tienda donde vendían todo cerca de computadoras. Y al verla, recordó todo lo que hacía él en su trabajo y todo lo que le gustaba. Esto le generó una gran nostalgia, porque recordaba todo lo que él hacía. De repente, decidió entrar a la misma tienda para recordar viejos tiempos. Al entrar, vio todo tipo de cosas que le gustaban. Monitores, mouse, dispositivos, memoria RAM, ROM, cables, tarjetas madre, discos duros. Y todas esas cosas con las que él estaba familiarizado. Y recordó lo mucho que le gustaba su trabajo, ya que él trabajaba con todo tipo de máquinas programables. Cuando estaba lo más triste, sin querer, volteó a un lado y se topó con la más linda chica que él había visto en toda su vida. Ella era la encargada de la tienda. Él decidió invitarla a salir, pues no quería desaprovechar la oportunidad que se le estaba presentando. Ella, al verlo, también sintió algo, pero no sabía qué era. Sin pensarlo, aceptó su salida. Salieron a dar un paseo por la ciudad y descubrieron que los dos tenían mucho en común, ya que ambos estaban locos por la tecnología. La tarde siguiente, Ángel recibió un mensaje donde decía que Julia se encontraba muy enferma y estaba en el hospital. Y él decidió ir a verla. Ángel, qué bueno que viniste, me siento bien mal, muy mal y aún no me dicen lo que tengo. Ni siquiera me han dicho estudio, no me han dicho nada, yo me siento muy mal. ¿Cómo es posible que uno sepa lo que tienes, Julia? ¿Por qué no te han hecho exámenes o algo? ¿Qué están esperando? Hola, buenas tardes. Solo vine a avisarles que los estudios que le corresponden a la paciente no se van a poder llevar a cabo. Debido a que la máquina tiene fallas, el técnico no ha podido venir a repararla y no sabemos cuánto tiempo dure. Pese a lo sucedido, Ángel quiso tomar cartas en el asunto y decidió pedir permiso para revisar la máquina. Debido a su gran experiencia que tiene, trató de ayudar para que se revisaran los exámenes de Julia. Ángel comenzó a revisar la máquina, primero por el software, donde comprobó que toda la información estuviera de modo correcto. Después de ahí, decidió pasar al hardware, donde revisó lo que es la tarjeta madre y sus componentes. La tarjeta madre es el medio de conexión entre microprocesador, circuitos electrónicos, ranuras para RAM y ROM y las tarjetas adaptadoras adicionales. Pero todo está correcto, no hay nada de error aquí. Mejor voy a checar el procesador, que es el chip más importante de la tarjeta madre. Es el que organiza el funcionamiento de la computadora y el del que procesa la información. Pero no veo falla alguna. Bueno, pero espera, ¿qué es eso? Es la tarjeta red, es la que permite conectarse con otros equipos. Es la que está mal conectada. Solucionó el problema, esta vez cercerándose de que no hubiera falla alguna en ninguno de los componentes. Ángel arregló la máquina y realizaron los estudios correspondientes para hacer tratamiento adecuado a la enfermedad de Julia. Al recuperarse, él le dio la noticia que lo habían contratado en el hospital para dar mantenimiento a las máquinas. Y así fueron felices para siempre.